¡Suscríbete al canal! No es la solución, porque mata el moquito adulto, hay que trabajar más en la prevención, en el repelente, en el descacharrado, que no se junte agua. Últimamente los casos se están bajando aquí y en todos los municipios y en la zona de Lamba, afortunadamente, pero no hay que bajar la guardia. Bien. Diego, 110 días de gobierno de Javier Milei, 110 días de gobierno libertario. ¿Cuál es tu balance y tu mirada acerca del rumbo que está llevando adelante Milei y que lleva adelante el país, el rumbo que está tomando el país? Bueno, desde ya hay mucho por hablar. Lo que diría es que hay progresos en la macroeconomía, todavía no en la micro. Obviamente los ajustes que hubo que hacer, que además son los que dijo en la campaña Javier Milei, generan un ambiente recesivo por una pérdida de poder adquisitivo. La clave es que todo esto valga la pena. O sea, que realmente se ordene la economía, se cierre el déficit, baje la inflación. Eso está por verse en los próximos meses y yo creo que la sociedad, en promedio, espera con una expectativa que ocurra esto en función de lo que es un cambio, como el que votó la gente en noviembre. Bien, vos muchas veces te has definido como un hombre de un pensamiento liberal. Así lo ha hecho también el presidente, ya que se define como un libertario anarco-capitalista. Bueno, hay varias diferencias para aquellos más que profundizan sobre una ideología y otra. Pero, ¿coincidís con el pensamiento de Milei acerca de lo que fue el gobierno de Carlos Menem, allá por los 90 en nuestro país, como el mejor gobierno de la democracia? Por las políticas y por la... Yo creo que es un gobierno que dejó una huella desde ya, gobernó tanto tiempo, después no pudo volver. Yo era periodista cuando Menem quiso volver en 2003 y no pudo. Y te acordás el 24%. Claramente, esa fue la muestra de un tiempo agotado. Creo que el plan de estabilización, los inicios de la convertibilidad fueron buenos porque bajaron la inflación. Después se abrazó y se enamoró de la convertibilidad y eso trajo otros problemas, por ejemplo, desempleo. Yo soy además historiador y creo que cada etapa histórica hay que mirarla en sus pros y en sus contras. Hola Diego, buenas noches. Norman te saluda. ¿Cómo estás? Hola Norman. Vos sabés que el otro día lo escuchaba a Milei en una de estas tantas entrevistas que dio en medios locales e internacionales. Y él contaba que, no me acuerdo exactamente quién, creo que un empresario les había acercado la posibilidad de completar obras públicas que estaban bastante avanzadas para después que no quedara todo en la nada, que no quedara un elefante blanco dormido en distintos lugares del conurbano y de todo el país. Y me acordaba lo que vos dijiste en la apertura de sesiones ordinarias ante el Consejo Deliberante, terminar el plan Procrear en 3 de febrero de este modo, darle la posibilidad al sector privado que lo haga, que lo explote y que las casas puedan terminar después en manos de quienes las iban a comprar con otro plan de pagos o con una economía distinta a la que había allá el año pasado. O sea, fuiste como un puntal en esta idea que ahora los empresarios le acercan a Milei. Bueno, yo dije que era viable, lo he estudiado, creo que es viable, por lo menos en el caso nuestro de la vivienda Procrear. Creo que se está trabajando a nivel nacional. Cuando uno dice no hay obra pública, yo creo que el Estado Nacional, una vez que estabilice, tiene que hacer la obra pública de carácter estratégico. Un puente, el gasoducto, obras viales importantes en las rutas nacionales. Lo que no puede estar haciendo el Estado Nacional es vereditas y placitas en el conurbano. Para eso está la provincia y eventualmente, o especialmente los municipios. Ahora bien, los planes de vivienda que han quedado sin terminar, nosotros tenemos uno en Martín Coronado, si realmente la rentabilidad da, uno lo que puede hacer es permitir que el privado concluya esa vivienda y después la venda a precio de mercado o incluso un poco menos, una vivienda asequible. Y aún así ganar dinero y poder concluir las obras. Eso para mí es muy viable y es por lo que estoy bregando en el caso de nuestro Procrear. Cambio de tema, en la provincia de Buenos Aires gobernaba Daniel Scioli en su primer mandato y varios municipios de la provincia de Buenos Aires tomaron la decisión sus intendentes y pasaron el tema por el Consejo Liberante y fueron a pros en su debido momento. En el caso de Ituzangó, de Urlingan, de San Isidro, Vicente López, San Fernando, Escobar, Malvinas Argentinas, Merlo, General Rodríguez, también hay otros distritos en la provincia y en el interior del país, crearon una tasa vial. Esto es que cada vez que uno va a cargar el combustible o combustible a una estación de servicio dentro de estos municipios, yo vivo en Ituzangó y muchas veces soy preso de esta situación, no es tu caso, por ahora en Loma de Zamora. Pero aquel que viene entre el febrero tampoco, porque esta tasa no ha corrido nunca. Pero bueno, hay una ola de intendentes en la zona sur, este tema vos lo conoces bien, que han propuesto y han elevado el Consejo Liberante y seguramente en los próximos días tendrá tratamiento la creación de esta tasa vial que va a encarecer cargar el combustible en estos municipios. Loma de Zamora es uno de ellos. Es uno de ellos, son 14 municipios en total y además es una cuestión regional, porque si no, en el conurbano sobre todo, cruzás una calle y estás en otro distrito, entonces haces dos, tres cuadras y te sale más barato cargar nafta, porque eso lo quieren hacer de manera regional para que abarque todo lo que es la línea roca, la línea del tren roca. Avellaneda también, Lanús. Exacto, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Ensenada y bueno, Almirante Brown, Loma. El único distrito que no está de acuerdo con esto es Esteban Echeverría por ahora. Bueno, es un impuesto más y las excusas son varias. Entre ellos es con esos fondos que se recaudan mensualmente, reparar las calles. No pasa nunca esto, esto hay que aclararlo también. El dinero muchas veces va dirigido a otros destinos. Y cada vez es más cara la BTB aparte, con calles destrozadas cada vez más cara la BTB. Sí, está el cual, está el cual. Bueno, hasta el momento, 3 de febrero, gobernaba Curto, no lo implementó. Gobierna Diego Valenzuela hace ya tres mandatos, ¿no? Sí, exacto. Este es el tercer mandato que transcurre. ¿Está pensado implementarlo, Diego, en el distrito en 3 de febrero? No, no, de ninguna manera, totalmente descartado. De hecho, hoy veía el ranking de los municipios del Conurbano, de los que cobran más a los que cobramos menos, en lo que es combustibles, y me honra decirles que estoy en el último puesto. 3 de febrero está último, significa que cobra casi nada de combustible, solo una pequeña tasa de seguridad e higiene. Y no vamos a cobrar la tasa vial. Me parece que la salida a la crisis económica no es más impuestos, eso va a contramano de lo que necesita la sociedad. Nuestra obligación es ser austeros, eventualmente recortar gastos o priorizar gastos. Un 2% arriba al combustible, que no lo pagan las petroleras, lo termina pagando el laburante, la familia, termina encareciendo el costo de vida. Yo creo que el Estado, en este caso, tiene que, en todo sentido, ahorrar. Y me preocupa, además, algo que ustedes estaban diciendo muy bien. Hay como una colusión o cartelización. Técnicamente, en economía, así se llama cuando un grupo de empresas, en este caso municipios, se ponen de acuerdo para elevar un precio. Esto es lo que ha pasado, especialmente en la tercera sección. 3 de febrero va a seguir sin implementar la tasa vial. Le decimos a la gente que está cerca que venga a cargar acá, que se va a ahorrar unos mangos. Y me alegra que hay varios municipios de nuestra zona. Vos mencionaste a Esteban Echeverría, pero quiero mencionar a Morón. Hasta ahora, San Martín, San Miguel, Vicente López, que la tiene muy, muy chiquita, se mantengan en esta tesitura de no tirarle el fardo, el problema a la sociedad con nuevos impuestos. Bien. Esto se va a mantener a lo largo del 2024. No está previsto, entonces, entre febrero, cobrar esta tasa. Bajo ningún punto de vista. No crear nuevos impuestos. Yo estoy con menos impuestos, más trabajo. Bien. Eliminé la habilitación, eliminé un montón de tasas. Yo creo que estamos funcionando bien, tenemos una cantidad razonable de empleados. Obviamente hay que postergar algunas inversiones que a mí me gustaría hacer, pero hay que esperar a que la economía reaccione. Lo que no puede hacer el Estado es manotearle de nuevo al sector privado nuevos recursos. Miren, hay un distrito de la tercera sección, es un intendente al que yo respeto, peronista, que tiene 10.000 millones en caja y pone la tasa vial igual. No le falta plata y la pone igual, no sé, será por si acaso. Cascazares. Porque gobierna Mirey. Cascazares. Y la verdad no me parece. Mariano Cascazares, del almirante Brown. Creo que hablas de él, ¿no? No, no es Mariano. Ah, no. Ah, perdón. No sé cuál es la situación del almirante Brown, pero lo que yo digo no es. ¿La matanza? No, no hagamos una adivinanza. Bueno, aparte decís, lo admiran y no creo que, por lo menos por las confrontaciones. No, que le admiro, respeto, respeto, pero la verdad si tenés plata, ¿para qué creas un impuesto nuevo? No lo entiendo. Bien, bueno, hablando de tasas que no son impuestos, las tasas municipales, ¿cómo ha impactado la crisis en el municipio este primer trimestre, Diego? ¿Bajó la recaudación a partir de la crisis y el ajuste que se siente y mucho? Bueno, les hago este resumen. En la tasa de servicios generales sí bajó, que es la tasa municipal, el ABL municipal. Y eso es más que nada por una decisión mía, nuestra, porque no ajustamos la tasa municipal al ritmo de la inflación. Así que recaudamos menos en términos relativos y a precios actualizados por inflación que el año pasado. El incremento fue de 125% para este año. Así es, así es, y ahora viene una actualización bimestral, ¿no? Ahora, en lo que es coparticipación y en lo que es tasa de seguridad e higiene, venimos parecido, un poco abajo, pero no tanto. Y no hemos perdido contribuyentes, es decir, no se resintió la cobrabilidad. Nosotros tenemos una gran empresa automotriz, que es Estelantis, que pesa mucho en la tasa de seguridad e higiene. Ahora en marzo está recuperando un poquito respecto de lo que había sido el primer bimestre. Así que, a ver, no hay para tirar manteca al techo, hay que ser muy responsables, pero tampoco hay una caída estrepitosa de la recaudación. ¿Tormán? No, básicamente, ¿y cómo se piensa reemplazar ese dinero que no ingresa? Digo, ¿cómo lo están calculando? Digo, porque la proyección puede ser buena desde algún punto de vista, como la baja inflación, pero la reactivación de la economía, todo indica que va a tardar. Bueno, por eso es que digo que tenemos que ser austeros. Hay que postergar quizá algunos gastos, hay que priorizar cuáles son las cosas que hoy realmente importan, como seguridad, como retomar el bacheo, la iluminación, levantar la basura. Pero hoy yo no estoy en condiciones de programar inversiones enormes o que estén por fuera del bolsillo municipal. Y además tenemos otras fuentes de ingresos genuinas, que ustedes no se olviden de esto. 3 de febrero cambió el código, tenemos un derecho, una pluralía, que es producto del genuino crecimiento del distrito. Y eso viene creciendo muy bien. Fíjense este dato. En lo que es las construcciones, que ahora se hacen con un código, no por excepción, nosotros tuvimos el año pasado más recursos que en el municipio de Salahobra que nos da la provincia. Y este año además, les anticipo, vamos a sacar ordenanzas de venta de terrenos para tener viviendas en 3 de febrero, también para comprar las tierras para hacer el parque industrial y recaudar con el ingreso de empresas. Así que yo confío que con otras fuentes de ingresos vamos a andar muy bien y no matando a la gente con nuevas tasas. Hiciste referencia al tema de seguridad. Mejoró la relación y lo concreto, lo que le interesa a cualquier intendente y a cualquier gestión municipal, el arribo de material, de cosas de utilidad para la policía. A partir del cambio de gestión, de la gestión del ministro Alonso, ¿cambió la relación con el municipio? ¿Mejoró? Mirá, nosotros veníamos trabajando articuladamente con Berni, lo seguimos haciendo con Javier Alonso, es gente de diálogo y con la que se puede trabajar bien. Yo lo que siempre digo es, va más allá del equipo de seguridad, tiene que ver con la política. Para mí, el gobernador debería priorizar más la seguridad, debería invertir más, falta policía. Después, a la hora de articular, lo hacemos bien. No tengo una queja con el equipo. Me parece que se requiere una mayor priorización del tema seguridad desde la dirección política de la provincia de Buenos Aires. Lo que sí mejoró es que hay buen diálogo entre Javier Alonso y Patricia Burrich, cosa que no había, mirá vos la paradoja con el gobierno de Alberto y Cristina. Hace dos semanas, Kicillof anunció el envío de fuerzas policiales del grupo UTOI a Rosario por el tema del narcotráfico. ¿Estás de acuerdo con esta decisión? Mucha gente se ha quejado diciendo, no nos sobran policías, que los dejen acá en la provincia y combatan el delito acá. Bueno, no nos sobran policías, eso es cierto. Tenemos UTOI en 3 de febrero. Quiero ser respetuoso de la decisión del gobernador. También hay una cuestión acá que para mí hay que sopesar. Si nosotros logramos frenar la crisis de Rosario entre todos los argentinos, esto no va a agrandar si no va a llegar a la provincia de Buenos Aires. Me parece que ahí también hay una decisión estratégica de que la provincia de Buenos Aires, no sé, San Nicolás u otros lugares, no se contagien de lo que pasa en Rosario. Obviamente que acá los recursos son escasos y necesitamos mucho más en la provincia y puntualmente en el conurbano bonaerense, donde es una farsada corta, muchachos. O sea, cuando vos tenés un problema en Zaspeña, tenés que sacar de otro lado y después tenés un problema en Ciudad Jardín y tenés que sacar de otro lado porque falta policía y esta es donde se hizo una decisión política más allá del esfuerzo que le pueda meter la policía o el Ministerio de Seguridad. Lo bueno también es que tenemos gendarmería. Ahora con Patricia Bullrich, que tiene una decisión política muy fuerte alrededor de esto, hay más fuerzas federales, cosa que no ocurría antes. Por ejemplo, como estuvimos con ella la otra vez en el Fuerte Apache. Sí, pero el número de delitos está complicado también. Hay una violencia social muy fuerte y una cantidad de delitos que no frena y que van desde el robo de un celular en la parada del colectivo hasta un crimen por robar un auto. O sea, está muy violenta hasta la calle. Ustedes como intendente, esto lo palpan todos los días porque los reclamos vecinales van a parar ahí, a los municipios. Sí, sí, lo palpo, lo siento, lo atajamos, recibimos a la gente, no manejamos la policía, pero hacemos atención a la víctima y también priorizamos para que la policía atienda los lugares donde está más caliente. Como vos bien decís, hay delitos de todo tipo. Miren lo que me pasó esta semana, lo que es zona de Metrobús o zona de la Mar, que yo llamo y digo, están las luces apagadas. Y se robaron cientos de metros de cable. Entonces tenemos un tema, o los semáforos, por ejemplo, que estaban apagados, y no es un tema del controlador o de falta de mantenimiento. Es que se roban los cables y hasta poder reponerlos, eso lleva un tiempo. Esto que te voy a preguntar, nos importa a nosotros como periodistas, a vos como dirigente de la política, entiendo que por ahí no mucho a la gente, pero dame una referencia cortita. ¿El PRO va a terminar aliado con la Libertad de Avanza para 2025? ¿Cómo la están viendo? Bueno, nosotros estamos trabajando bien en el PRO. Los intendentes entre nosotros, que de hecho mañana vamos a hacer un Zoom a la mañana, con Patricia Bullrich, que creo yo es nuestra gran referente por haber ganado la interna y ser ministra nacional, coordinados con Mauricio Macri, nuestro nuevo presidente, los gobernadores también haciendo su trabajo, y el PRO va a definir más adelante qué va a hacer en la elección del año que viene. Yo lo que les puedo decir desde mi punto de vista, el PRO va a estar donde está el cambio, porque eso es lo que votó la gente en la última elección, aunque nosotros perdimos, ganamos el 3 de febrero, pero no a nivel nacional, y nosotros vamos seguramente a conversar con el equipo de la Libertad Avanza, con Javier Milei y con su equipo, y también con el radicalismo y con otros sectores, para consolidar los cambios en el país y en la provincia de Buenos Aires con la mira puesta en ganar en el 27. Bueno, y la última, que también tiene que ver con la política, comienzan las interpretaciones, las nuevas interpretaciones, acerca de algo que parecía ya un tema sepultado, me refiero a las elecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires por parte de los intendentes. Bueno, era algo que ya reitero, parecía, y de hecho lo hablamos con vos en varias ocasiones, vos expresaste tu posición al respecto, que respetabas y considerabas que este era tu último mandato, pero bueno, comienzan las voces y ya reitero, las interpretaciones que es algo inconstitucional lo que está vigente en la provincia, limitar el mandato a un jefe comunal. Bueno, te vuelvo a preguntar en definitiva, ¿seguís en esa postura, en esa tesitura, o te reseteaste y decís, bueno, empiezo a abrirme y a escuchar nuevas voces, si se quiere, o nuevas ideas, o nuevas interpretaciones? Yo no escuché públicamente ninguna voz en ese sentido, vos sos una persona, un periodista muy informado, Adrián, así que por algo estarás diciendo lo que decís. Nosotros seguimos en la misma tesitura, está la ley vigente, y también esa ley nosotros la reivindicamos, porque fue parte del gobierno de Vidal, después hubo que hacerle la corrección, porque muchos pedían licencias, se iban para volver, pero la ley está vigente y la respetamos. Bien. Diego, te agradecemos la presencia a través de, en este caso, la plataforma digital, bueno, para cuando se pueda, por cuestiones de agenda, esperamos tenerte aquí en otros estudios. Gracias, como siempre. Será un placer, gracias por la comunicación. Un abrazo. Un abrazo. La palabra del Intendente Municipal de 3 de febrero, Diego Valenzuela.